¡Cuánto tiempo llevaba esperando el momento de presentarles, en honor a su llegada, un asado especial de bienvenida a los huéspedes británicos! Guisado con cariño por mí mismo y mi lealísimo ayudante y amigo, el joven Basim. ¿Asado de qué? Un maravilloso sabor de la patria. ¿Asado de qué? Asado de... cabrito curry. Queridos amigos, han acudido a este lugar que me fue legado por mi estimado padre y yo he levantado de las ruinas de sus sueños frustrados y debautizado como el exótico Hotel Marigold. Un paraíso para mayores y para la belleza. ¿Sí? Empleo estas palabras con toda la intención, porque todos han oído las campanadas a medianoche y empiezan a entrar en años. ¿Quién sabe cuántos días les quedan? Pero consideramos un gran honor que hayan decidido pasar ese tiempo con nosotros. Por favor... ¡Oh! ¡Dios santo! ¡Madre mía! ¿Qué le ha ocurrido? ¡Paso, por favor, mi hermano es médico! Señor... Este hombre ha muerto. Hay que cubrirle el rostro. Preservemos su dignidad en este terrible momento. Lo siento, amigo. Ha tosido. Le he visto. Se ha movido. Está vivo. Me he quedado dormido. Pero estaba muerto. ¿Se encuentra bien? Por suerte... Esto es el infierno. El infierno. El infierno. El infierno. El infierno.